El departamento de Arauca se encuentra incomunicado debido a que las disidencias de la FARC atravesaron varios vehículos en diferentes ejes viales de esta región del país. Hasta el momento el ejército realiza los protocolos de seguridad para poder llegar a los lugares donde se encuentran los automotores. Aún continúan los vehículos atravesados por las disidencias de la FARC en los diferentes ejes viales del departamento de Arauca por conmemoración de los 55 años de la guerrilla de la FARC. Los subversivos atravesaron varios vehículos en la vía que comunica el municipio de Tame con la capital araucana, dejándolos incomunicados con el centro del país. En las últimas horas se conoció que fue atravesado un camión entre Puente Lipa y Panamá de Arauca. Los guerrilleros salieron en la carretera que comunica el municipio de Arauquita con Saravena y obligaron a algunos conductores a atravesar los vehículos en este eje vial. El último automotor atravesado fue en el sector del centro poblado de Puerto Nariño. Otra de las vías afectadas por los subversivos de las disidencias de la FARC es la que comunica el municipio de Tame con el municipio de Fortul, donde atravesaron un camión tipo furgón con el fin de obstaculizar el paso por esta vía. Horas más tarde, los guerrilleros atravesaron otros vehículos en la vía que comunica el municipio de Fortul con el centro poblado de la Esmeralda Jurisdición del municipio de Arauquita, dejando incomunicados seis municipios del departamento de Arauca. Las tropas del Ejército Nacional realizan los protocolos de seguridad para llegar a cada uno de los sitios donde se encuentran los vehículos atravesados para realizar el barrido y la inspección de cada uno de ellos y verificar que no tengan ningún tipo de artefacto explosivo. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca guardan total silencio de la alteración del orden público que se presenta en esta región del país.